Cuentas mod donde puedes encontrar las mejores cuentas chetadas, nivel dinero, conjuntos hacks, además de autos modeados, simplemente ve abajo a la descripción y pregunta por los precios. ¡Bum! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Subluble Alarm y les traigo un video más de GTA Online. Y bueno, en esta ocasión estamos en All Gen y les traigo un truco para tener los brazos totalmente invisibles con nuestro personaje mujer. Y bueno, lo que vamos a necesitar es venir a cualquier tienda de ropa que esté en Los Santos y nos vamos a ir directamente al mostrador. Ahí en conjunto nos vamos a ir directamente hasta los conjuntos que se llaman rebeldes. Ya que estemos ahí, nos vamos a ir directamente a un conjunto en específico que se llama Pegasi, que es este de aquí. Ok, nos lo ponemos, ya que lo tengamos puesto nos vamos a ir a las prendas superiores y nos vamos a meter a lo que viene siendo las chamarras de piel. Aquí nos pondremos cualquiera de estas chamarras que estén así, si puedo, de estas cerradas. Nos colocamos una y simplemente nos la quitamos y ¡Bum! ¡Magia! Ya tendremos los brazos invisibles. Así de fácil y de sencillo será hacer este truco con nuestro personaje mujer. Ahí como pueden ver está este truco fantástico que funciona para antigua generación con nuestro personaje mujer. Lo podemos guardar, le podemos cambiar lo que viene siendo pues el pantalón y creo que también podemos cambiar los guantes. Así como esto también les voy a mostrar que se puede hacer de otra forma, vamos a ponernos exactamente lo mismo. Pero en esta ocasión nos vamos a poner una chaquemarra de mezclilla o bueno, sí, chaqueta de mezclilla. Nos colocamos una, nos la quitamos y esto hará que se nos quite lo que vendría siendo los antebrazos. Así de fácil y sencillo también será el truco. Como les digo, es muy sencillo para tener los brazos invisibles y los antebrazos invisibles. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Yo sin más me despido. Yo soy Solu Blalar y nos veremos en el sexy pero sensual futuro. ¡Suscríbete al canal!